Te llevaste algo que es mío, estoy vagando sin abrigo y ahora en mi corte hace frío, no, no, no Es que ni te he despedido, en mi cabeza queda un lío, nado solo en este río, no, 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 no Una parte de mí quiere llamarte, la otra no quiere perdonarte y lo siento No sé si valió la pena Me termina este problema Ahora yo pago esta condena, que el alma me envelena, fuiste una mala decisión Baby aquí, hace frío yo siento que solo me voy a morir Tú me robaste la gana de seguir, ¿por qué me siento así? Si yo te lo di todo, a ti Estoy en el suelo y nadie lo sabe, le pedí al cielo que antes que el día se acabe, me aleje de todo pero para ayudarme Tengo que olvidarte, antes que sea tarde, vivo en un infierno desde que tú me dejaste Confío en tu palabra pero igual me traicionaste ¡Gracias! ¡Gracias!